Raúl Jalil sobre Alberto Fernández, le he tocado gobernar en momentos extremadamente difíciles. El gobernador de la provincia, Raúl Jalil, se hizo eco del anuncio de Alberto Fernández donde comunicó que no irá por la reelección en las próximas elecciones. Ante este panorama, el máximo mandatario provincial le dedicó unas palabras vía redes sociales. Acompaño la decisión del presidente Alberto Fernández. Le ha tocado gobernar en momentos extremadamente difíciles. Ayudando de manera permanente a todas y todos los catamarqueños, escribió Jalil.